Y salté en paracaídas varias veces, donde no se abrió el paracaídas. En un momento saltábamos, un minuto de caída libre, en un momento me dice el tipo, voy a abrir, bueno... Y seguíamos cayendo. Y me grita, no abre, no abre, no abre. En ese momento cuando me dice, no abre, dije, estás jodiendo, ja, ja, ja. No abre, no abre. Entonces miro así para arriba, mientras caía, y veo al paracaídas hecho un nudo, tipo, cayendo. Ay, no, no, no. No abría, era un nudo. Pensé a caer en la cuenta de que era cierto, hizo plaf y se abrió.